Bueno, llegamos a la segunda parte de este sin nombre, el número 11, un número que a mí me fascina y estoy con Neomar Hernández. Yo siempre lo digo, es una de las personas con las que me gusta conversar y que además no lo siento pesado en la agenda de uno de trabajo. Más bien es como un relax intercambiar esta opinión. Y yo creo que a ustedes también los que nos siguen les gusta muchísimo escucharnos en nuestra cháchara, porque más que análisis, nosotros no somos ningunos eruditos ni profundos. Hablamos de los temas como lo hablaríamos en la casa de Neomar o cuando Neomar venga nuevamente a Miami. Nos servimos un whisky, ponemos algo de picar. Así que eso me encanta. Me gusta la idea. Estás invitado, estás invitado. Además, tenemos una vista hacia el patio, uno se relaja. No podemos salir del patio generalmente porque hay muchos mosquitos y me faltan los mosquitos. Yo tengo peña con los mosquitos, entonces yo no quiero saber nada de mosquitos. Exactamente. No, yo también, porque ahora me llevas el tema de Alex Zapp, que tú decías que íbamos a hablar de ellos y otras cosas. Ayer, bueno, ayer no, a principio de semana, vimos que este hombre se saltó la torera hasta el ex juez Baltasar Garzón. Pues yo le hubiera pedido a mis asesores, oye, yo quiero hacer esto, qué tan factible es. Y el asesor te iba a decir, no, pero es que la carta enviada a las autoridades caboverdianas era una carta de dolores. O sea, me acordó la canción de Oscar de León, esa carta, desgracia, donde pide, por favor, que lo lleven a Venezuela, porque esto es un tema politizado. Entonces, ¿qué le hace allá? Entonces, claro, es que ya van dos meses. Este jueves, mañana, cumple dos meses de haber sido capturado el pasado 12 de junio. Entonces, está desesperado. Creo que está desesperado. Creo que viene a matar mosquitos para... Ya va, espérate, no me lo diga. Me lo... Se me olvidó el nombre de los mosquitos esos de tu abuela. Los tábanos. Los tábanos, concha. Pero esos son así, eso parece una luciérnaga. Bueno, pero es que las cárceles, yo no sé a cuál terminará yendo. Generalmente, estas cárceles aquí están... Acuérdate que nosotros estamos rodeados de pantanos. Entonces, debe haber tábanos y murciélagos y bicharangos, el monstruo del lago Né. Entonces, pero mira, esa carta, para ir a la parte seria, y quiero tu lectura. Sí. Habla de la desesperación de SAP, de ya verse extraditado. Ya siento que no tiene miedo que lo maten. Ya creo que tiene la certeza de que va a venir a los Estados Unidos. Entonces, esa certeza lo obliga a apelar a cualquier carta para que no sea extraditado. Soy venezolano, por favor, llévenme a Venezuela. Yo estoy haciendo una misión diplomática en ese avión. No sé, hay pánico. ¿Así lo ves tú? Yo creo que es la carta de alguien que se siente ni siquiera con el riesgo de ser extraditado, Alejandro. Que se siente condenado. Bueno, esta es la carta de lo que llaman el corredor de la muerte. Ojo, a Alex SAP no lo van a mandar a ninguna pena de muerte ni nada. Lo que probablemente le caiga es una larga condena en una penitenciaria de los Estados Unidos. Probablemente en el estado de la Florida, donde tú vives. Pero yo siento que es la carta de un prisionero de muerte. O sea, que un prisionero que está en el corredor de la muerte, desde el punto de vista figurado, no literal, de cara a lo que son los próximos meses y las próximas semanas para Alex SAP. Eso es lo que yo veo. Veo una confesión de lo que nosotros pensábamos, que estábamos incluso exagerando y bromeábamos con eso en programas anteriores, de las condiciones de reclusión y de un tipo que está angustiado, atormentado, porque a la par de todo lo que viene por delante es todo lo que ha sufrido. Y el tipo no es que ha sufrido, sino que el tipo no estaba acostumbrado. Era un tipo evidentemente acostumbrado a la buena vida. Y esto le ha pegado muchísimo. Debe ser un tipo deprimido incluso. Yo siento que el tipo de estar deprimido, estar por el piso con la empalizada en el suelo. Es una persona desesperada. Además, porque esta carta, si algo te deja claro, es que esta es la última, llamarían así, creo que esto es en griego, la última ratio. Algo así como el último fogonazo, el último cartucho que está quemando al ESAAP, incluso brincándose a la torera la posible estrategia de la defensa, que en este caso iba por subir los costos. La última pista que tenemos nosotros sobre la estrategia de la defensa, del equipo de la defensa de ESAAP, era con garzón a la cabeza, montar incluso una subida de costos frente a lo que representaba el evento al juicio y decir que incluso él había sido vejado y todo lo mismo. montó una demanda, montó una demanda internacional contra Cabo Verde, Estados Unidos, por esta información. Todo eso se va por el retrete. Cuando ESAAP le manda la carta directamente al presidente, esto es un insulto, el tipo está mandando una carta al presidente como si el primer ministro, la autoridad, el ejecutivo, el ejecutivo, pues de... Esto no es un asunto del ejecutivo, Alejandro, es un asunto del poder judicial. O sea, el tipo lo que está haciendo con esto es prácticamente decir que Cabo Verde, yo no sé si lo es, podríamos pensar que sí, porque está en África, y me disculpa a las personas, pero bueno, la realidad es la realidad, de que Cabo Verde es una pulpería donde él llega, se encarga con el dueño del circo, no con los payasos, eso es lo que él está diciendo, yo voy a hablar con el dueño del circo. Y a mí no me importa lo que haya dicho un tribunal que ya tiene una sentencia sobre él, un veredicto, que ya ahora va a pasar probablemente por tribunal, dijimos, ya pasó por el tribunal de apelaciones de Barlovento, ahora va al tribunal, es la Corte Suprema de Justicia. No, de apelaciones, me explicaron en uno de los comentarios de que nos hacen en el programa, que sale ese tribunal de apelaciones, pasa a un segundo tribunal y al final al tribunal constitucional, eso es lo que... El segundo tribunal es el Supremo, como la Corte Suprema de Justicia, y por encima del Supremo está la Constitucional, que es como la que vigila todo, por supuesto, la Constitución, la aplicación de la ley, eso es lo que entiendo yo que es el sistema de justicia, pero fíjate que existe, entonces hay unos pasos, el tipo se lo salta a la torera, y lo que estés diciendo, a mí no me importa nada de eso, yo no creo en esto, yo quiero hablar con el dueño del circo, y vamos a entendernos, porque somos malandros los dos, vamos a entendernos, eso es lo que le estás diciendo. Claro, y yo tengo plata, billete, y te puedo comprar. La frase clave de la carta, y sobre eso quiero también que tú te explayes, porque sé que le vas a sacar, es, yo soy un enviado especial de Venezuela, algo así, y ni en 100 años, Estados Unidos los puede ayudar a ustedes, como yo los puedo ayudar siendo enviado especial, o sea, real, o petróleo, lo que sea, para comprar mi libertad. Mafia, está apelando a la mafia, a todo lo que tiene, y yo iba, y iba hacia ese mismo punto, aquí, fíjate que tampoco los abogados, el grupo legal, ha tenido un pronunciamiento, yo no sé qué harías tú, en el caso de, si fueras abogado, yo respetaría muchísimo, si tú fueras Alex Zap, y yo tu abogado, Garzón, o cualquiera del equipo, yo era natural, que era chévere, hazla, pero ya no cuentas el 100% conmigo, ya me pagaste 1.60 millones, ya tengo mi bolsillo lleno de plata, porque creo que es uno de los casos, que va para el récord guinés, de lo que han pagado, está por superar, no sé qué dimensión de dinero, que tú y yo en esta vida, no lo vamos a ver juntos, ni jugando monopolio, ni que juntemos 30 monopolios, no lo vamos a ver, la cantidad de dinero, que le ha pagado a esa gente, entonces, viene esa parte del juego, con la pulpería, con el que vende la carne, entonces, es África, y no nos estamos metiendo, con los africanos, ellos pretenderán, ellos pretenderán, que la justicia, se vaya a mover de ese lado, yo creo que, ya si hubieran dado esa señal, lo hubiera liberado, desde un primer principio, no se hubiera pronunciado, lo ejecutivo, no se hubiera pronunciado después, la autoridad legal, la justicia, entonces, él está desesperado, pero me gusta esto, ya se siente condenado, condenado, y con él, van condenados, los que no van a ir a la prisión, aquí en el sur de la Florida, o al norte de la Florida, donde están los narcosobrinos, pero, en esa condena, arrastra mucha gente, ¿no? Claro, y es que, ese es el gran miedo que hay, pero yo quiero insistir, con esto del, del, de la carta, del billullo, sí, porque, es hasta triste, Alejandro, porque uno dice, oye, por fin, ¿cuál es la percepción de uno como venezolano, tú en los Estados Unidos, yo acá en Venezuela? oye, por fin vamos a pegar uno, y mucha gente está entusiasmada por esto, por fin vamos a pegar uno, incluso en la justicia internacional, que tan esquiva nos ha sido, la nacional absolutamente esquiva, porque en Venezuela no hay justicia, no puede serte, benévola, la justicia venezolana, porque sencillamente no existe, entonces uno dice, eso famoso que uno siempre dice, bueno, no, la justicia divina, no, no, aquí no es la justicia divina, es la de los hombres, pero afuera de Venezuela, juzgando sobre un caso, que tiene que ver absolutamente con Venezuela, porque más allá de que este tipo esté ligado, interese, Colombia, guerrilla, grupos, grupos del narco, lo que sea, Irán, grupos del extremismo islámico, lo que sea, el caso de Al-Esa es el puente con Venezuela, o sea, para nosotros es fundamental, entonces uno que está diciendo, por fin, se va a dar la sentencia, se va a producir todo esto, en un ámbito de justicia, de aplicación de la justicia, y que ha ido progresando, porque fíjate como ha ido progresando, ya salió la primera etapa, se supone que va a una segunda, puede ir hasta una tercera, pero capaz, mira, por donde yo estoy viendo las cosas, Alejandro, capaz la defensa hasta desiste, a mí te camino, y puede ser que lleguemos al segundo tribunal, y no apelen más. Bueno, pienso que no pueden desistir, porque ya esto está en su capítulo final, recuerdo, y ojo, entre tantas noticias, no va leyendo esto como una novela, pero creo que había un laxo de 72 días, para poder decidir, y no sé si lo comentamos también aquí, porque nosotros conversamos una vez a la semana, pero las cosas van cambiando, con los capítulos, que nos van presentando desde Cabo Verde, en esos 72 días, que ya mañana se cumplen dos meses, faltarían 12 días, tiene que decidir la justicia, la extradición, si no la decide, Alex Zap, tienen que darle casa por cárcel, para que siga el procedimiento, y en esa cárcel, como él no tiene vivienda, en Cabo Verde, en esa zona, lo tendrían que mandar para un hotel, de ahí se lo llevan facilito, pero yo creo que eso nada va a pasar, por esta misma carta condenatoria, que tú, como la llamas así, ya es una condena, es de un condenado, que lo van a ahorcar, y está desesperado, fíjate, ahorita estabas hablando algo de Alex Zap, y oyéndote con lo de Venezuela, hay un tema que también es interesantísimo, en esta carta, que él reconoce que iba en una misión, para Venezuela, es decir, aquí no hay tu tía, que eres barranquillero, que ibas a hacer a Irán, que ibas a hacer a Irán, porque tú fuiste a, hiciste esa parada, ese stop, para surtirte combustible, y seguir a Irán, Irán es un enemigo declarado, de los Estados Unidos, entonces, ¿qué cambiará el panorama eso para ti? Te lo pregunto, cuando tú ya... Hay un pasaje de la carta, Alejandro, que inclusive es un dejo de brutalidad, de, ahí el tipo patinó, ¿por qué? Te describo el pasaje, él termina diciendo, porque tú haces la pregunta, ¿qué ibas a hacer para Irán? Es que él lo dice, él dice, yo soy un enviado especial, porque actualmente nuestro país, está en una circunstancia acosado, o algo así, estoy parafraseando, no es lo literal, pero es la expresión, más o menos para que ustedes entiendan lo que está allí, él dice, nuestro país actualmente está acosado por las sanciones de los Estados Unidos, yo estaba, en una misión especial, buscando petróleo, o articulando con el petróleo, el tema de los alimentos, medicamentos, para nuestro pueblo, en Irán, el tipo lo confiesa todo, al él decir eso, él está diciendo, que él estaba cometiendo un delito, porque recuerda tú, que las sanciones de los Estados Unidos, tienen implicaciones fuera de los Estados Unidos, porque esas sanciones hacen, que países, que tienen actividad económica, que son, yo diría que el 100% de los países, que existen en el mundo, el 100% de los países, todos tienen hub, o tienen casas operativas, intereses, que pasan por la economía, manejan dólares, que el que maneje dólares, manejan dólares, bueno, exacto, mejor no lo podría haber dicho, manejan dólares, así no tengan casas operativas, o lo que sea, en los Estados Unidos, manejan dólares, no quieren meterse en problemas, con los Estados Unidos, entonces, al él decir eso, él está confesando, que él estaba incurriendo, en una violación, de ese ordenamiento jurídico, que ha dejado, o de esa, de alguna manera, de esa jurisprudencia, no sé cómo le dirán los abogados, de ese precedente, que han dejado las sanciones, las sanciones son muy claras, Venezuela, y su gobierno, ilegítimo, están sancionados, valga la redundancia, frente a cualquier tipo, de operaciones, que se pueda hacer con PDVSA, con cualquier tipo de cosas, que tengan que ver con las cajas CLAP, o sea, al él decir eso, él está confesando, es tan bruto, que lo hizo. Bueno, y fíjate que yo no, lo había entendido así, porque yo eso, esa parte, me pareció hasta, que todos la sabíamos, ¿sabes? Es que todos lo sabíamos, pero él lo está confesando. Claro, y ese es el punto importante, pero en el trasfondo, ok, ya tú hablas de las sanciones, las vinculaciones a Irán, Irán es un enemigo de los Estados Unidos, está sancionado incluso por los Estados Unidos, pero hay el capítulo de Soleimani, que no se puede desconocer, ¿no? fue matado, asesinado, de un hombre que estaba planeando algún atentado contra los Estados Unidos y fue desarticulado quirúrgicamente y magistralmente por la justicia y por los Estados Unidos, por el gobierno de Donald Trump. Ahora, fíjate, lo que no dice en esas relaciones es que esta gente tienen grupos terroristas que tienen bases en Venezuela, que tienen y se están llevando el coltán, ¿para qué se están llevando el coltán? Es decir, eso que no, es decir, para mí queda claro, ok, realmente soy venezolano, aunque ya he nacido en Barranquilla y tengo edificios que me quitaron, etcétera, soy venezolano y soy una pieza que sé, sé y entiendo todas las marrambucias de esta mafia venezolana con Cuba e Irán. Entonces yo creo que por allí es que si la justicia no es una pulpería en Cabo Verdiana, la justicia de Cabo Verdiana, realmente este hombre está desesperado porque tiene motivos para estar desesperado, porque confesó, confesó y con una brutalidad absoluta como lo dijiste tú. Mira, te resumo las cosas del capítulo, este capítulo de la novela de Sábala y por qué la carta es absolutamente positiva para los que tenemos expectativas con lo que debería ocurrir. Yo no canto victoria hasta no verlo, repito, pero esto alimenta un poco más mi optimismo en este caso. Número uno, lo que ya te decía, la carta es una ilegalidad per se, porque el tipo se está tratando de brincar al sistema de justicia caboverdiano y se está yendo a hablar con lo que él considera el dueño del circo, como si eso es así. Pero yo llego, no, resuélveme ahí mi salida. ¿Y cómo te la resuelvo? No, yo te voy a dar petróleo, te voy a dar real, te voy a dar diamante, te voy a dar oro, plata, porque yo soy, al final de cuentas, yo soy un bandido, y tú también. Préstate para ese bandido. Y quizá le dan hasta minas en el arco minero. Exacto, te va a dar unas minas. Tú que nunca, Cabo Verde nunca tiene unas minas en ultramar por allá. No, eso, o sea, el tipo está diciendo, yo soy un bandido y préstate para hacer negocios conmigo porque somos bandidos los dos. Eso es una falta de respeto. Eso no tiene sentido. Dos, es la confesión del desespero. Es la tirada de la puerta, incluso la estrategia legal que había llevado todo un equipo que sufrió varias modificaciones en el transcurso de estos dos meses en el área de la defensa de Al-Esaab, que incorporó a Garzón, que tenía unos abogados caboverdianos, que trataron de meter a otros abogados, muchos de ellos, otros abogados caboverdianos negaron ser parte de la defensa, porque sabían que incluso defenderlo iba a significar estar vinculado con un tipo que está sancionado o estar de acuerdo con la violación de la sanción a los Estados Unidos. Y fíjate cómo le tienen guillo al tipo. O sea, no, yo no me meto en eso porque si yo me meto a hacer ejercicio profesional allí, yo voy a quedar marcado como un tipo que defendió a un sujeto que estaba metido en un proceso de sanciones. El miedo que le tienen a los Estados Unidos y las sanciones. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero es esto que ya hablábamos. Que es que la carta es de una brutalidad terrible porque el tipo confiesa en la carta. El tipo confiesa y al confesar él está desmontando cualquier posible viso o cualquier posible rendija de que él pueda ser una persona que le agarraron por error de que de que no, de que no estaba en nada malo. No, él sí dice yo estaba lo que estaba. Yo me dedico a esto y más bien como yo me dedico a esto, ustedes tienen que liberarme. No tienes ni pie ni cabeza. Para mí la carta es perfecta, pero perfecta en lo negativo, en todo lo negativo que repercute para él mismo, para el ESAP en el caso. Bueno, nosotros lo estamos viendo desde la parte negativa, pero puede ser positiva. Tengo dos preguntas para ti que las anoté para que no se me olvide. La primera, si la carta realmente fue acordada por los abogados, porque se la tuvo que haber dado alguien. Y entonces para negociar a posteriori, es decir, como la confesión esa que hemos venido hablando tú y yo, este mira, ya está hablando con los con los marines estadounidenses. Claro, no lo puede hacer así porque Estados Unidos tampoco es que está invadiendo Cabo Verde, no se está respetando. Me imagino el deber ser legal, pero aquí entonces ya te está diciendo, mira, en esto ando, vamos a seguir negociando. Entonces, ok, en vez de 40 años, me das 20 y me deja comparte la fortuna, pero me estoy liberando. Una, quiero tu lectura y la otra para que no se me vaya. Sí, cuando tú hablaste del corredor de la muerte, yo me quedo pensando lo que tú dices, porque tú eres como medio profundo. Yo no me había imaginado. Yo también sé porque la justicia no lo ha cometido crímenes comprobables que lo puedan llevar a una pena de muerte, que en Estados Unidos, en algunos estados es aceptado. Pero qué pasaría si en parte de esta negociación, ni te completo la primera pregunta, Neomar, Estados Unidos comprueba que este hombre estaba trabajando para un posible atentado o participó en todos estos años un posible atentado contra los Estados Unidos. No, no lo llevaría. La primera incluso te le voy a dar otro giro y si esta, porque yo tengo una pregunta para ti. Es más, antes de respondértela te la voy a hacer. ¿Cómo? Porque yo no lo tengo claro. ¿Cómo sale esta carta? ¿Quién la filtra? ¿La filtra el Poder Ejecutivo Cabo Verdeano? ¿La filtra el propio Alex Saab? ¿La filtra la defensa de Alex Saab? ¿Tú sabes quién la filtró? Yo no sé. No lo sé. No tengo la respuesta, pero te prometo que al terminar esto lo averigo. Pero yo me imagino... Porque averiguar quién filtra la carta revela la intencionalidad de la misma también. Claro, creo que en la carta, creo, tengo cero cero información, se la, y quien revela, según algo que leí ayer, quien revela la carta es el mismo ministro, desde el mismo ministro a quien le hace llegar la carta. Entonces, pero eso no tengo certeza, de verdad, raspado en esa pregunta. Bueno, si eso es así, allí todavía la tiene más negra, porque entonces el tipo, al revelar la carta, lo que está diciendo es, yo no quiero nada con esta gente, y quiero dejarlo en evidencia para echarle más tierra. Estoy seguro de eso. Ahora responde. Pero voy a responder, voy a responder. Y te le voy a dar un giro a esa pregunta. Esa, 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 esa filtración de esa carta, ¿no te parece que incluso podría ser una especie de seguro de vida? Y me explico. Al yo declarar todo lo que yo hacía, al yo declarar, tú lo pones como un proceso de darle confianza a los Estados Unidos para entrar en una negociación, sí, mira, tal, aquí estoy. Pero es que eso puede ser un seguro de vida también, porque al yo presentar esa carta, yo confieso que estaba haciendo todo esto para Maduro, y que si a mí me llega a pasar algo, porque es lo que uno primero va a pensar, si a mí me llega a pasar algo, es porque yo sé tanto de todo esto que hacía, que bueno, evidentemente a la persona para la que yo trabajaba no le interesa que yo testifique en un tribunal. O sea, esta carta puede ser hasta un test, porque es la confesión del tipo, el tipo que confesó. Y para que los marines, puedes tener mucha razón, porque entonces para que los marines pertenezcan, permanezcan allí, y cuando lo saquen le garanticen la vida. Le garanticen la seguridad, esa es una. Y la segunda pregunta, yo no lo había pensado así, Alejandro, yo no, de verdad, bueno, es todo otro mundo, es pensar que el tipo, claro, por las conexiones, la naturaleza de las conexiones, no es descartable, que el tipo pudiera estar trabajando en cualquier tipo, ojo, yo no estoy pensando en un atentado a las Torres Gemelas, nada de eso, pero en cualquier tipo de acción desestabilizadora, vía, mira, de algo tan chiquito, tan chiquito, pero tan grave, digo chiquito, porque no es lo mismo que bombardear un edificio, pero es casi tan grave como eso, que es que el tipo estuviese trabajando, no sé, para, en el propio narcotráfico, para meter drogas en los Estados Unidos, que para eso, en la teoría, incluso del poder, en la teoría de la desestabilización antiimperialista, que creó Castro, en Cuba, eso era un mecanismo, cuando Castro se mete en el negocio de la droga, a tratar de ayudar a los carteles de la droga, y todo lo demás, a meter droga en los Estados Unidos, es porque ellos piensan, la droga es veneno, al yo meter droga en los Estados Unidos, yo acabo con la sociedad norteamericana, y carcomo además al poder político, entonces eso, podría ser, incluso en los Estados Unidos, conspiración, creo que le llame el delito, si no. Bueno, y fíjate que me viene a la mente también otro sencillo ejemplo, no el atentado del 11 de septiembre, pero acuérdate, como dicen los expertos aquí, yo he conversado con muchos de ellos, ya creo que la palabra está de modé, porque ya tienen otro nombre, estos lobos solitarios, este lobos solitario, como vimos a principios de semana, que fueron a atentar en la Casa Blanca, a disparar, o a hacer daño, muerte, es decir, si se llegara a comprobar, que detrás de cualquier persona, pues hubo la intencionalidad, puede terminar en el corredor de la muerte, porque todo eso se va a saber, todo eso lo van, y mira, cuando tú te enfrentas, yo nunca he estado frente a eso, ni polígrafo, ni nada, gracias a Dios, que Dios lo ampara y lo favorezca a uno, pero me imagino que aquí, por lo menos yo intento torturar, no lo voy a decir muy alto a mis hijos, yo les repito la misma pregunta todo el tiempo, y me dicen que soy fastidiosísimo, pero yo las respuestas de ellos, de mis tres hijos, las voy analizando y las voy grabando, me dijo esto, me dijo aquello, me dijo esto, a ver si las versiones coinciden, en distintos momentos, no, es que ellos dicen que yo soy psycho, porque yo, de repente estamos almorzando y riendo, o eres policía, tienes una vocación de policía frustrado, y capaz por eso preguntas tanto, y hablas tanto como periodista, porque debiste ser policía, investigador, capaz debiste ser policía, pero mira, esto, cerrando el tema de, de Saab, no, no es descartable, porque las conexiones, ya las hemos dicho, cuáles son las que están en la mesa, Irán, Colombia, Maduro, o sea, es todo lo peor del mundo moderno actual, ¿no? Entonces, este, ya hay cualquier posibilidad allí, y que sí puede haber, fíjate que yo comencé diciendo, que esta era la confesión, o parecía la confesión de alguien, o el desespero de alguien, que está en el corredor de la muerte, y puede que no sea tan figurado, entonces, que está en el corredor de la muerte, puede experimentar el corredor de la muerte. Porque nosotros no tenemos mente maliciosa, ni somos mafiosos, ni malandros, entonces, ese escenario, nos es impensable, porque nosotros estamos pensando, ay, que le va a llevar un negocio para llevar gasolina, y otros cinco barcos iraníes a Venezuela, porque nosotros no tenemos mente, gracias a Dios, gracias a Dios, a mí. Bueno, hemos llegado al final, Neomar, me encantó esta conversación, aquí descocimos a Alex Sapp, que no le tengo ningún tipo de lástima, lo confieso, al contrario, estoy absolutamente feliz, que venga a pagar la justicia, que cante todo lo que tenga que decir, y que se haga justicia, en algún momento de la vida, pero como lo más cercano que tenemos, para disfrutarla y gozarla, como un triunfo internacional es esto, yo me sigo gozando esta novela, pero de cabo a rabo, y estoy esperando el capítulo final, pero con una ansia, eso que va a paralizar todas mis actividades, voy a sacrificar hasta mis sueños, mi comida, lo que sea, para ver el capítulo final, por lo menos el traslado hasta acá, porque va a ir por Opa Loca, y después, bueno, veremos qué más pasa. Somos dos, somos dos en esa sintonía. Mira, les recuerdo a todos ustedes, suscríbanse a ambos canales, de verdad que para nosotros es fascinante, veo que la gente, el link de Neomar está en la parte de mi descripción, espero que Sebastián lo haga, porque lo hace tardísimo en la noche, me da una pena con, pero ya Neomar sabe, tenemos 11 semanas trabajando de esta manera, porque yo no sé qué lo hago, lo hace mi hijo Sebastián, pero siempre ha salido bien, gracias a Dios, y denle like, sus comentarios, para mí eso, Neomar no lo hace, yo me encargo de eso, me gusta leerlos, me entretiene leerlos, aprendo de ustedes, a los que me desagran, los ignoro, a los que son groseros, pero respetuosos, les respondo también, pero me encanta, me encanta, me encanta hacerlo, así que no lo olvides, y creo que hasta la semana que viene, Neomar, despídete. Hasta la próxima semana, y en efecto, bueno, nos vemos en el próximo sin nombre, muy bien Alejandro, hasta la próxima. Hasta la próxima, feliz semana para ti. Ha, 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 Gracias.